¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video tutorial de Gear 5 Esta vez les enseñaré la forma de contrastar a los Only Nasher Estos jugadores que solo llegan con Nasher y terminan siendo una molestia toda la partida Lo primero a tener en cuenta es la distancia Debemos mantener una distancia amplia siempre que nos encontremos con uno Y aun cuando ya tengamos una, procuren retroceder mientras ellos se acercan De esta manera siempre estaremos lejos de su alcance El segundo punto a tener en cuenta son las ráfagas El Lancer es automática, sí, pero eso no implica que debamos usarla siempre así Para evitar la dispersión y mantener una buena precisión Lo mejor es disparar ráfagas cortas a pecho y cabeza De esta manera generaremos un daño mayor sin tener que preocuparnos por fallar algún tiro El tercer punto es la mira Lo que muchos llegamos a hacer ya sea por costumbre o por pura autorreacción Es seguir con la mira mientras disparamos Sobre todo cuando se nos aproxima un enemigo, no lo hagan La mejor manera de seguir el movimiento al enemigo con nuestra arma Es soltar el botón de apuntado, el ET Y seguir disparando desde cadera para luego volver a apuntar con el ET De esta manera el seguimiento será mejor y podremos reaccionar un poco más rápido Cuarto punto, la motosierra La motosierra gente, si el combate cercano es forzoso deberán saber usar bien la motosierra Lo primero que tienen que ver es el timing Si la encienden muy pronto, el otro retrocederá y la disparará hasta derribarlos Si la encienden demasiado tarde, no les contará la animación y morirán de una escopeta sin tema ropa Lo mejor es esperar una oportunidad ya sea que el enemigo hizo una rodada mal Saltó una cobertura o disparó a una dirección incorrecta Es en uno de estos casos donde deben usarla para poder acabar con el enemigo Quinto punto, el cuchillo A pesar de ir de la mano con la técnica de la motosierra Lo ideal con cuchillo es usarlo como remate Por ejemplo, podemos herir al enemigo con la lancer o nasher y luego rematar con cuchillo Eso sí, tendrá que ser solo en casos de combate cercano Y más que nada para defensa Ir directo con esta estrategia sería suicidio En fin gente, estos son solo unos tips para contrastar a los only nasher Sin más espero les haya gustado Soy Rascali y nos vemos a la próxima